¡Adelante! Spock, te lo ruego, tienes que delegar el mando. Cuando me eligieron, juré cumplir con mis responsabilidades que eran claras y muy específicas. Cualquier otro oficial puede dirigir esta nave, pero solo tú puedes donar a tu padre la sangre que necesita para vivir. Cualquier otro oficial puede dirigir esta nave en circunstancias normales. Las circunstancias no son normales. Llevamos a bordo a más de 100 pasajeros de la Federación. Nos sigue una nave no identificada. Estamos sujetos a un posible ataque. Ha habido un asesinato y otro frustrado. No puedo olvidar mi deber. ¿Deber? ¿No le debes nada a tu padre? Sí, mucho. Pero esto tiene preferencia. Si pudiera donarle mi sangre sin perder la atención, lo haría. Sharek comprenderá mis motivos. Pues yo no. No es humano. Eso no es un insulto. También eres humano. Deja que salga esa parte tuya. Tu padre se está muriendo. Madre, no me explico cómo después de haber vivido durante tanto tiempo en Vulcano, no has acabado de entender lo que significa ser vulcaniano. Si significa ser así, no quiero entenderlo. Significa adoptar una filosofía que sea lógica y beneficiosa. No podemos pasar por alto esa filosofía por un simple beneficio personal, por muy importante que éste sea. Para mí nada es más importante que la vida de tu padre. ¿Te imaginas? ¿Qué diría mi padre si estuviese de acuerdo? Si abandonase el mando de esta nave, pusiese en peligro cientos de vidas, mientras me arriesgase a una guerra interplanetaria por la vida de una persona. Cuando tenías cinco años y viniste a casa, tenso y angustiado, porque los otros chicos te atormentaban, diciéndote que no eras vulcaniano, yo te miré, sabiendo que en tu interior la parte humana de ti estaba llorando. Y yo también lloré. Tiene que haber una parte mía dentro tuyo, una parte que yo pueda alcanzar. Si ser vulcaniano es más importante, entonces sigue ahí, hablando de las normas de la flota estelar y la filosofía vulcaniana, y deja morir a tu padre. Pero yo te odiaré el resto de mi vida. Madre. Ve a verle, ahora, por favor. No puedo hacerlo. No.